Llegó la chanchona que le he mostrado A orilla del río Bravo hay una linda región A orilla del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi más temoros queridos nunca te podré olvidar Mi más temoros del alma nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa nunca te podré olvidar Mi más temoros queridos nunca te podré olvidar Mi más temoros del alma nunca te podré olvidar Ay amor Quilientos de Y esto es El sabor De las cinco cervezas Música Orilla del río Bravo, hay una linda región Orilla del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te voy a olvidar Matamoros, Tamaulipas, nunca te voy a olvidar Matamoros, Tamaulipas, nunca te voy a olvidar Ni Matamoros del alma Matamoros, Tamaulipas Matamoros del recuerdo Matamoros de mi alma Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas Gracias por ver el video.